GORDO METALERO Nos vamos hasta Bristol, Inglaterra para escuchar a la banda Ursa con un tema de su nuevo OP titulado Green Vader En el Gordo Metalero All this love will the fuel of system The extra esen Starting before me A city so drawn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!